Siga y siga Con tu amigo, el sonista de Aguazú Saludos va a toda la gente de San Pedro Saludos va a toda la familia Galvez ¡Ay, saludamos! A toda la raza de San Martín Al Durazno de Iguacá Al Durazno de Iguacá Al Durazno de Iguacá Al Durazno de Iguacá Al Durazno de Iguacá